En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Domingo 22 de julio del 2018, tenemos el día de la serpiente solar, Polón Chichán. El KIN 165. Tenemos portal de activación galáctica y el segundo día de Guayev. Los días Guayev son los cinco días hasta el día fuera del tiempo y los cuales son días ceremoniales. Es importante mantener nuestra paz y armonía. Son días que se dedicaba realmente a una introspección. Muchas veces no se salían ni de los hogares, los mayas lo hacían, los consideraban de alguna manera quizá un poco de mala suerte. Entonces, nada más para prestar atención, ¿verdad? Es hasta el 25. Y bueno, con el tono 9, en numerología maya, la barra y los cuatro puntos, el tono solar, Bolón. También pulsamos la intención, realizamos, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la tierra, de Cabán. Prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se dan en nuestro camino. Estamos en una evolución de conciencia, conectarnos a la tierra. Y lo hacemos con la energía de la serpiente, Chichán. Prestando atención a nuestro cuerpo físico, disfrutando lo terrenal, estamos en una experiencia física, hay cosas maravillosas. El cuerpo habla, conócete por tus enfermedades. La serpiente es el sello maya número 5, Chichán. Y es muy importante en la cosmovisión maya. Una serpiente pasa la mayor parte, toda su vida, pegada a la tierra. Se relaciona mucho a lo terrenal. Se relaciona a la energía sexual, a nuestra Kundalini. Se relaciona al cuerpo físico. Un buen día para prestar atención al cuerpo físico. Conócete por tus enfermedades. Disfrutar lo material, las posesiones, el dinero, no son malos. Nos condicionan que una persona en el sendero espiritual debe vivir en carencia. ¿Verdad? Debe soportar abusos, etc. No es así. Puedes disfrutar de lo material, pero que no te posean las cosas. Porque la mayoría de las cosas nos poseen. Entre más posees, más poseído estás. Ve a las personas, ve a los políticos. Es que entre más, más, ¿verdad? Es como el poder. Es una energía que si no lo encontró, las toma, el ego. Canalizar nuestra energía sexual. Se nos enseña que el amor es sexo, básicamente. Vean las películas románticas. Y el sexo, y cuándo se da, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Y al principio es maravilloso. Pero esa no es la verdadera intimidad. Si tu relación está basada en el sexo, olvídate. No va a durar ni un año. Que las personas se aburren. Al principio es muy intenso. Es la energía apasionada, ¿verdad? Y luego, especialmente al hombre, se le va bajando, ¿verdad? Y luego la mujer, ¿qué? ¿Qué pasó? Ya, ya. Como que ya no te gusto. ¿Qué? ¿Ya quieres cantar con alguien más? No, 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 sí, pero es que ahorita estoy cansado. O sea, así es. El tono número nueve, la barra de los cuatro puntos en maya solar. Pulsamos la intención, realizamos. Prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestra intención es de alta vibración, atraemos lo mismo. La mayoría de las personas disfruta, disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Vean a los políticos. Ahorita con todo esto aquí de lo que pasa en México, de que el nuevo presidente y esto, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo a ver el carácter de Peña Nieto, Peña Nieto, disculpen. O sea, es... Me da risa verlo. En verdad. Tan perdido en su ilusión. Compró el avión más caro para un presidente que cuesta millones y millones de dólares para viajar él con la gaviota. Una actriz de Televisca, Televisa. Y ahora, o sea, está siendo privatizó el agua. O sea, aquí, así como que... Antes me daba coraje, ahora ya me da risa. O sea, es... Quiero ver lo que pase cuando trascienda. Cuando esté del otro lado y vea todo lo que hizo, cuánta tinta dañe. Pero cuáles son, supuestamente, sus intenciones a ayudar al pueblo mexicano. Es un montaje. Ahorita con todo lo de Obrador está saliendo lo que ganan unos jueces. O sea, 600 mil pesos. Casi un millón de pesos mensuales. O sea, es algo así ya tan, en verdad, tan impresionante. Los miles y miles de dólares que se adjudican. Los beneficios que tienen gente moriéndose. Yo, por ejemplo, buscando ahí ver maneras de generar un poco de dinero para salirme, irme a un lugarcito que me va a costar 150 dólares al mes. Y ando ahí luchando, ¿no? Porque así es. O sea, si ven la diferencia... Por hacer nada, realmente, torcidos. Y les quieren bajar... De... De que ganen menos. ¿Y saben lo que dijeron? Que necesitan salarios dignos. O sea, lo que ganan yo creo que yo no lo ganaría... No sé cuántas décadas en un mes. Y que si no ganan eso, entonces que se van a tener que ver forzados a torcerse y a robar y no tomar buenas decisiones. Eso lo dijeron. Básicamente no con esas palabras, pero, o sea, un comunicado. O sea, no voy a hacer mi trabajo, soy juez y no me pagas porque entonces me voy a haber tentado a robar. Si ven lo que estamos viviendo. Entonces hasta que no cambiemos. Pero esas personas, especialmente ya cuando son tan grandes de edad y tan torcidos, ya casi es imposible. Porque el ego ya se desarrolló de una manera... Porque no solamente ganan eso. Tienen privilegios de... De cuestiones de salud, de especiales, teléfonos, comida, ropa. O sea, pues claro, cuando estás en el poder, ¿qué haces reglas para que tú ganes más y todo? Es una cosa... Es muy interesante vivir en este tiempo-espacio, ¿verdad? ¿De qué onda así? ¿Qué es? ¿Qué les pasa a estos locos? Pero esto, o sea, ellos creen que burlan a todos los ojos del universo. Eventualmente vas a encarnar a tu siguiente en algo donde vas a tener que pasarla fuerte. Entonces, ¿por qué no lo hacemos bien de una vez? Para terminar la rueda del samsara, de la encarnación, de estar reencarnando. Una y otra vez, porque me tuerzo y... ¿Cuántas veces queremos repetir tercero de primario? ¿Quieres quedarte aquí para siempre, con los mismos amigos y siempre? ¿O no te gustaría ya pasar a otros niveles de conciencia? Otras tareas, no tan denso como aquí. Cada quien, si te gusta, adelante, ¿no? Pero está fuerte, ¿no? Ves eso y dices, o sea, ¿cuántos años van a pasar para que esto más o menos sea un poco más justo, verdad? Nos guía el dragón. Image. El sello maya número uno. El inicio. La nutrición. El nacimiento. El dragón nos nutre. Buen día para empezar algún proyecto, algo que tenemos en mente. El dragón nos recuerda confiar. O sea, y esto me ha ayudado muchísimo. Sí, cuando se dio toda la situación esta de que... Que te vas de aquí, eso, y que tú a mi novio no le hablas así, aunque sea un mantenido, yo lo mantengo. Y que a mí me gusta mantener hombres y eso, y el otro nada más ahí, ¿no? O sea, después de que me estuvo molestando y todo, me agarró en curva. Que básicamente, o sea, yo vivo, o sea, de esto maravilloso hago lo que amo y todo, que es lo más valioso, pero es como que no tengo ahorros. O sea, ni de a 50 dólares, ni de nada, ¿no? O sea, vivo como al día. A veces sí tengo un poquito, pero luego lo utilizo y todo eso, ¿no? Es cuando me dicen eso, me agarró en curva. Pero yo ya tenía pagado hasta 31 de agosto aquí, entonces eso me dio un margen. Yo sabía que no me preocupaba porque la renta para mí es lo más importante, es donde vives, no quiero deberle a nadie ni nadie. O sea, yo pago y dame el espacio y todo. O sea, aquí no es de que me estás ayudando. Aquí creen que me está ayudando porque como tiene alberca, si es que por eso no, conseguí un lugar muchísimo mejor y todo eso, en verdad. Pero bueno. Y al principio, sí como que, híjole, lo que nos pasa, ¿qué voy a hacer? O sea, no carro, sin dinero, tengo que ir, tengo que conseguir el depósito, tengo que conseguir la mudanza, ni la cama es mía, nada más tengo como una mesita y eso y todo. Entonces, como que dije, wow, no, entonces voy a tener que, o sea, tenía que conseguir varias, ¿no? Y lo primero es, ¿qué voy a hacer? Y nada más, o sea, me acordé del dragón. Yo me acuerdo de los sellos mayas. El dragón así, pues, la imagen está así en mi mente, aquí pegado. Confía en ti. Porque hace nueve años, o sea, esto desde que solté ha sido así. Y si te acuerdas hace nueve años, bueno, ahora ya tienes más experiencia, más todo y esto, esto ya está más estable, no te preocupes. Ocúpate. Y bueno, el confiar, eso me ayuda muchísimo porque mi intención, honestamente, es de ayudar. Y diga lo que digan aquí y quiera decir que no, yo eso, o sea, yo ayudé aquí más que cualquier otra persona o que todos combinados. Ahorita, por ejemplo, se fue la doña esta, ¿no? Y dejó al novio que está ahí, nada más se la pasa viendo, fumando y viendo la tele de 50 pulgadas. Y tiene unos pájaros encerrados en paulas desde que llegué, que no los ocupan y todo. Entonces yo luego los saco porque los dejan así aquí, no les importa. Supe que la doña se fue y yo sabía que iba a dejar encargado para que sacara los pájaros. ¿Creen que los sacó? No. Ahí le vale, le vale totalmente. Pobres, ¿quién encierra pájaros? Solo una persona enferma que le gusta así, pero bueno, aunque sea sacarlos ahí, que estén en sus jaulas, ¿no? Me da una, no saben lo que me da esos animalitos, pero lo tengo que hacer yo. Antes yo lo hacía gratuitamente. Los gatos, los perros, los alimento a todos. O sea, no es como, ay, mira qué bueno soy. No, es nada más. O sea, el nivel de conciencia de cada quien, ¿no? Nos nutre confiar y agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan... Vas, qué tan pleno eres, qué tan plena eres. Continuándonos a una encantada de la tierra, Cabal. La tierra es el sello maya número 17. Y la tierra nos recuerda pasar tiempo en la naturaleza. Donde me cambio es un lugar que está arriba en la montaña. Es un lugar más tranquilo. Es un espacio pequeño, pero es más naturaleza. La tranquilidad es algo cuando estás en un lugar más que puedes oír el sonido del silencio. Es algo maravilloso. Y eso me brinda mucho, mucha alegría. Entonces, el que se ve que tenga este espacio y a las personas que me han apoyado se los agradezco infinitamente. Ahorita, para apoyarme, porque todavía me falta dinero para poder lograr todo esto, ya está casi. Hay un video que puse, y si entran a la página de Factor Maya, en el 2015, el 31 de enero, tuve un encuentro con un chamán. Un chamán que me mostró un códice maya maravilloso en la piel, grabado en la piel de una serpiente. Hay un video al respecto. Tomé 19 imágenes de este códice maravilloso. Todavía se ve la pintura y toda una historia. Simplemente ver los glifos y todo eso tiene un efecto en nosotros. Hay solamente cuatro códices. El res del Códice de Madrid, de París, Grollier. Una serpiente, o sea, eran como cuatro metros. Hice un video, si entran al canal. Al respecto voy a pasar unas imágenes. Pero ahora, a través de un sueño y de unas intuiciones, lo recordé. Ya se me había olvidado totalmente. Y me dijo, comparte estas imágenes y todo. Es algo maravilloso. Esto es algo que nadie ha visto. Y bueno, para ayudarme ahorita, porque en verdad necesito el apoyo. Si alguien puede apoyarme económicamente con una donación, un dólar, lo que sea. En la página Factor Vaya se los agradezco. Y también por 13 dólares estoy mandando el original de estas. Son 19 imágenes, 11 de la parte donde se grabó todo. Que es enorme. Y luego puse una plazónil para que se vea más o menos todo el códice. Y a las personas que son personas que les interesa todo este tipo de información. Autodidactas, el misterio y todo eso de cifrar. ¿Qué es lo que nos dicen? Porque se ven los hermanos mayas platicando con los zahaos. Luego se ven los seres como Chak de las estrellas que dicen que tienen máscaras. Para mí no es así. O sea, eran seres de las estrellas, portales estelares que venían y compartían. Y toda esta información es parte de eso. Entonces, si te interesa, hay un enlace en factormaya.com. Puedes hacer, entrar ahí. Haces el pago a través de Paypal. 13 dólares. Tu nombre viene y la dirección de envío y te envió las imágenes. Las puedes imprimir. Están en alta resolución. O sea, son los originales. Se pueden hacer muchas cosas maravillosas. En verdad es algo único. O sea, aparte de este chamán y lo que haya hecho con eso. Realmente nadie tiene esas imágenes. Y las tomé bien porque he investigado mucho y todo. Entonces, para que se puedan expandir y se pueda ver de mejor manera cada cosa que está ahí en la imagen. Si te interesa acerca de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com. Conoce tu propósito, dones, desafíos a través de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya, en verdad, es de gran apoyo. Visita factormaya y también estoy llevando un curso skype y día skype este domingo, 29 de 11 a 1. Si te interesa conocer más acerca del solking, cómo hacer cartas natales, mayas. Doy todo, aparte incluye material, que son videos, archivos, pdf, powerpoint, etc. Es de unas cinco personas. Qué mejor inversión. Es algo que a mí, con esto me he mantenido, me ha ayudado. Lo puedes hacer de hobby, puedes hacer algo. Si quieres aprender y es una manera de poder interactuar, porque a veces se puede complicar, visita factormaya.com. Como ven, me estoy moviendo porque ya son grandes cambios. Tengo que poner a chambear, a trabajar más suerte. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hay un junacú, evamai, imago. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.